Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta es acerca de los reportes que se tienen de las caravanas que han llegado de inmigrantes y también en el caso del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. ¿Cómo van las investigaciones y cuántas personas han sido despedidas? Bueno, hay una caravana migrante que partió de la ciudad de Tapachula hace algunos días, anoche la integraban más o menos 700 personas de diversas nacionalidades, están siendo atendidos de manera permanente por personal del Instituto Nacional de Migración. Se les brinda auxilio desde el punto de vista del sector salud y está atendiendo el Instituto Nacional de Migración las solicitudes que ellos han venido presentando. Se les garantiza su libre tránsito por el país, incluso, digamos que elementos de seguridad custodian para evitar algún contratiempo el avance de la caravana. No ha llegado, como dice usted, a algún punto en específico. Entiendo, han manifestado su intención de trasladarse a la Ciudad de México. En otras ocasiones dicen que su destino es alguna ciudad en el norte, pero se les está atendiendo de manera permanente. Ayer mismo, a una integrante, creo, de nacionalidad guatemalteco, se le dio atención, se le proporcionó atención médica y se le otorgó o inició ya su trámite para la obtención de una visa humanitaria. Su segunda pregunta era cuál, perdón. En el caso del Instituto Nacional de Migración, ¿cómo van las investigaciones y si se tiene el reporte de las personas que han sido despedidas? Bueno, entiendo que entendemos y conocemos que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por los lamentables hechos de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Hay algunos exfuncionarios o funcionarios detenidos sujetos a proceso, creo que son cinco o seis, el responsable de la estación migratoria entre ellos. No conocemos, no es nuestra tarea conocer a fondo qué contienen las carpetas de investigación. Más bien, nosotros confiamos en que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, como siempre, con profesionalismo, que deslinde responsabilidades y, en todo caso, que pida la judicialización de quién o quienes resulten ser responsables de los hechos. Sí le digo que nuestra posición es que no haya impunidad para nadie. Por otra parte, lo que sí corresponde al gobierno federal, pues es la atención tanto a las familias de los que lamentablemente fallecieron, como a quienes están en el país que resultaron con lesiones, que han sido atendidos en los hospitales de sector salud, tanto estatal del gobierno que opera, el gobierno propiedad y que opera el gobierno del estado de Chihuahua, básicamente los hospitales en Ciudad Juárez, y de la atención que se les proporciona por parte del gobierno federal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Issste, o en hospitales aquí en la Ciudad de México a las cuales fueron trasladados. Creo que al día de hoy solamente hay un hospitalizado en el estado de Chihuahua, en el hospital estatal que tiene su sede allí en Ciudad Juárez, y seis creo permanecen hospitalizados y recibiendo atención médica aquí por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Gracias! ¡Gracias!